Pues bueno chicos, simplemente quería deciros que si este vídeo llega a la increíble cantidad de 800 likes Tengo un acuerdo con una compañía, ¿vale? Bastante conocida Para llegar y hacer un sorteo muy, 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 muy tocho De un producto que estoy seguro de que os encantará tener a cualquiera de vosotros Por lo cual, ya estáis trabajando en darle like a este vídeo ahora mismo Porque de verdad, merece muchísimo la pena Recordad que me gustaría saber todo lo que opináis acerca de este vídeo Y que me recomendéis y me aconsejéis todo lo que queráis en los comentarios ¡Poco más! ¡Vamos con el vídeo! ¡Hola! ¿Qué tal estáis, chavales? Soy EmperioSeprimo Estamos aquí en un nuevo vídeo Un nuevo vídeo que me estáis pidiendo muchísimos de vosotros Que continuase con la serie de los Setup Gamers Y ya vuelve la serie para quedarse y mucho más constante Y mucho más a menudo, ¿vale? Todo el apoyo que estáis dando a estos tipos de vídeos de Setups De consejos y de todo De verdad, que tengo que seguir subiéndola Porque ya sé que a vosotros os gusta mucho Antes de empezar este vídeo Que la verdad es que ya os digo yo que es bastante interesante, ¿vale? Me gustaría decir una cosita Porque muchos de vosotros no veis los vídeos enteros Y me gustaría decir esto al principio Que es cuando más gente lo ve, ¿vale? Muchos de vosotros me habéis propuesto la idea de reaccionar a vuestros propios Setups, ¿vale? Me ha hecho una idea muy, muy buena Entonces lo que he pensado, ¿vale? Es que me grabéis un vídeo con, digamos, con la mejor cámara O el mejor móvil o la mejor calidad de imagen De la que dispongáis enseñando vuestro Setup Gamer Me lo mandáis a mi correo, ¿vale? Que lo dejaré en la descripción y lo estáis viendo ahora mismo en pantalla Y también si no me podéis mencionar por Twitter que es Arroba Empresado, ¿vale? Me lo mandáis y haré un vídeo con los mejores Setups de mis suscriptores De los que me lleguen Y digamos que reaccionaré a ellos Daré también consejos en ese propio vídeo De los que puedes mejorar Pero explicaré un poquito qué puedes mejorar y qué me parece, ¿vale? Entonces, como os digo Es una cosa que me ha llamado mucho la atención Espero que participen muchos de vosotros Me gustaría aclarar, ¿vale? Porque es una cosa que mucha gente me decía en los comentarios Realmente este Setup que tenéis aquí es mío Pero realmente no lo considero mi Setup Porque este Setup es momentáneo Es un Setup que tengo ahora mismo Porque estoy en Madrid viviendo por el tema de estudios Yo realmente tengo otro Setup Que, digamos, bueno, tengo dos Setups distintos Que son mil veces mejores Así que os dejaré el link aquí abajo en la descripción Y ya veréis la grandísima diferencia que hay respecto a esto Como os digo, sé bastante del tema Aunque veráis que esto es muy pequeñito y no tiene sentido Pero realmente sé bastante Y como os digo Quiero que paséis este vídeo Y os vayáis a ver los dos Setups Que son míos, ¿vale? Los míos grandes, grandes Los tochos Que os lo dejaré en la descripción Como ya sabéis, chicos Os mando saludos a todo el que está suscrito al canal Le da like a este vídeo Y me lo pide aquí abajo en los comentarios Por lo cual no podía faltar tampoco en este vídeo Ya sabía también que muchos de vosotros me habéis dicho De que haga los inicios de los vídeos un poquito más cortos Y bueno, es lo que voy a intentar para este vídeo Espero que dure mucho menos que el anterior Y lo voy a intentar para grabar los siguientes Vamos con los saludos Un saludo a TheVivisSniper97 Un saludito a Mr. Marlops Un saludo a Pinche999 Un saludo a YoSoyTuPadreGrim Un saludo a DayKane Un saludito a Maxma Un saludo a AlexProBlack Un saludito a SitoHD Un saludito a Skulapior Y por último, pero no es importante Un saludito a Kiwi Poco más Ya sí que sí Ya sí que sí Vamos con el vídeo Vale chicos El vídeo de hoy va a consistir en daros 5 consejos Bastante interesantes Acerca de cómo podéis mejorar Una vez que tengáis terminado vuestro setup gamer Cómo lo podéis mejorar aún más todavía Perfeccionar esos pequeñitos fallos Que realmente la gente piensa que tampoco es para tanto Pero le dan un cambio al setup Y le dan, digamos, un ambiente Un... Le dan algo que le dice Mira, esto está mucho mejor que antes El primer consejo de los 5, ¿vale? Es organizar los cables, ¿vale? Yo, como digo Ya sé que lo hicisteis muchísimos, ¿vale? Pero os lo he explicado Esto es un setup provisional En mi anterior setup Que espero que ya lo habéis visto Está ya organizado, ¿vale? Los cables son realmente importantes Te dan, digamos Una sensación De... De que está todo muy limpio Muy clean Está todo muy bien organizado Y los cables, ¿vale? Sobre todo Los de la mesa Hay que tenerlos bien estructurados Los de la mesa Son realmente fáciles De... De ordenar, ¿vale? En la mesa Como sabéis Hay distintos tipos de mesas Están las mesas normales Y después Hay unas mesas O también lo puedes hacer tú mismo En la que puedes Meter el típico agujero Con el espacio Bueno, más El pequeño espacio que tiene Para meter los cables Por ahí dentro, ¿vale? Eso es para que los cables No salgan por detrás de la mesa Que realmente es mucho mejor Porque también Os lo voy a explicar Luego con otro consejo más Ayuda a que en el otro consejo Pues no nos influya ¿Vale? Y también Os voy a dejar Un producto aquí abajo En la descripción Que está muy muy chulo Que lo que hace es Como digamos Es como un tipo de... No sé cómo explicar Es como un objeto Que se pega a la mesa Y digamos Lo puedes pegar A la mesa por debajo Lo pegas Y metes los cables por ahí Para que vayan súper ordenaditos Vayan muy bien metidos No se caiga el objeto Y vaya digamos Pegado a la mesa Donde no se puede ver Como os digo Dejaré los objetos Los links Para que lo podáis ver En la descripción Y yo como os digo Aquí no lo tengo Pero nada más Llega a mi otra casa Va a ser una de las primeras compras Que voy a hacer Porque son realmente interesantes Vale chicos El segundo consejo ¿Vale? Es algo bastante Bastante simple Y bastante sencillo Pero le da un toque Al setup espectacular ¿Vale? Muchos de vosotros Me imagino que conoceréis Las tiras leds Son unas tiras de luces Leds que Bueno Lo puedes poner De distintos colores Lo puedes pegar Detrás de la mesa Y le da un toque Espectacular ¿Vale? Si tenéis Digamos Cuadros O tenéis Estanterías Poner eso detrás También Con tiras leds Queda espectacular ¿Vale? Las tiras leds Son súper baratas No gastan apenas O sea No gastan apenas luz O sea No son como las bombillas Típicas Son económicas Por decirlo de alguna forma O sea No gastan tanto Y la verdad es que Le dan Un salto de nivel Al setup Espectacular Por lo cual Os lo recomiendo ¿Vale? Obviamente Es preferible Que terminéis el setup Con todo lo que queréis Antes de comprar las tiras Y una vez que tengáis El setup terminado Pues Pegar todas las tiras De leds Detrás de la mesa Y la verdad es que Le da un toque Espectacular Como os digo Os dejo también Un link en la descripción Para que le podáis Echar un vistazo Y también os estaré poniendo Imágenes De como puede quedar Vale chicos Esto es un consejo Que realmente Tampoco se aplica aquí Pero bueno Ya lo he explicado Es muy aconsejable Obviamente Cada uno tiene Sus gustos de colores Tiene digamos Sus Cada uno le gusta Un color No básicamente Pues Realmente siempre Lo que mejor pega En un tipo de Unos setups ¿Vale? Es combinar el color Blanco y azul ¿Vale? La verdad es que Queda súper súper limpio Es un color que Realmente queda muy bien Aunque me imagino Que muchos de vosotros Ya tendréis los setups Digamos empezados Y no podéis Digamos cambiar todo Para empezar a hacerlo Blanco y azul Pero como consejo También os daría Que desde el principio Intentéis combinar Los colores ¿Vale? Aquí como veis Yo tengo prácticamente Todo negro y azul ¿Vale? Mis luces son azules El Yeti es gris Pero es antes De que yo intentase Digamos Comprarme Bueno Empezar mi setup Es mucho antes Este Yeti Y los astros Son negros Pero tienen Digamos El cable naranja Obviamente No voy a cambiar Estos dos objetos Para que cuadre Pero Obviamente Cuando se me rompan Los astros Y es que se me rompen Voy a comprarme Los negros y azules Que son de la nueva generación Y si se me rompe el Yeti Compraré El Rotten ¿Vale? O el micrófono De Razer Que también es negro Y también cuadraría También es verdad Que es muy aconsejable Y queda muchísimo más Cool Más guay Digamos Tener dos monitores Iguales O sea que sean iguales Y como veis Estos dos son distintos Es otra cosa que tengo pendiente Pero realmente Como os digo Es mucho más aconsejable También tener los mismos Monitores Los dos sean idénticos Y obviamente Pues Que sean del mismo color Que nuestro setup completo Parecerá absurdo chicos Pero realmente Es una cosa Que me da un toque Al setup Muy chulo ¿Vale? Realmente Cuando yo pensé Esto lo pise Tuve la posibilidad De hacerlo Y dije Es que esto va a ser Muy absurdo Pero es que cada vez Que veo unos setups Digo Joder Es que queda muy guapo Si lo haces Y de verdad Os lo aconsejo ¿Vale? Obviamente Es ya más a vuestro gusto ¿No? Pero queda realmente bien Poner una planta Falsa ¿Vale? Una planta O puede ser real O puede ser real Pero tendráis que cuidar Pero os aconsejo Una planta falsa Que sea muy bonita Y lo ponéis En vuestra mesa ¿Vale? Realmente le da un toque Como de chill ¿No? Como de relajación Le da un toque guay Al setup Y de verdad Es algo muy interesante O sea Es como el cambio ¿No? Mucha tecnología Y está la planta Por su lado Y la verdad es que le da un toque Muy muy chulo Al setup Así que es uno de los consejos También que os quería dar Y por último Pero no menos importante ¿Vale? Os quería Digamos Dar el último consejo Que es muy muy importante ¿Vale? La limpieza Del setup Porque esto Lo vais a entender ahora ¿Vale? Aparte de que Organizar los cables Y digamos Hacerlo todo bien Desde el principio Ponerlo todo bien Desde el principio Nos va a ayudar muchísimo Luego la limpieza Hay que mantener siempre limpio Nuestros productos Nuestros objetos ¿No? Hay que tener siempre Muy limpio El ratón ¿Vale? El ratón es muy importante El teclado es El triple importante ¿Vale? Porque si no se nos puede fastidiar Puede hacer que suene peor El teclado Bueno puede pasar cualquier cosa Y luego es muy complicado Digamos limpiarlo O sea si estás mucho tiempo Sin limpiarlo Y luego lo limpias de golpe Es una auténtica locura Os recomiendo que limpieis Digamos A menudo ¿Vale? El ratón Con que lo hagáis Con un trapo mojado Con cuidado ¿Vale? Con cuidado también Estaría bien El teclado Dependiendo de como sea vuestro Os aconsejo que iréis las teclas Una por una Y después Obviamente Pues tanto micrófonos Como altavoces Como todo Lo tenéis que limpiar Ya eso es más con un trapo Mojado y tal Pero Muy importante ¿Vale? Si tenéis los cables bien organizados Obviamente no se hará mierda O sea no No saldrá polvo No Pelusillas No saldrá nada de eso Por el suelo O sea que una cosa Que os evitáis Y si hay que limpiar Es mucho más fácil Y después Está la otra opción Que esto Lo considero muy importante Así que muy atentos El ordenador Jamás Lo tengáis Apoyado en el suelo Pilla muchísima mierda Se llena de mierda El ordenador Y eso que puede hacer Se la lentiza El ordenador Se ensucia Obviamente Y se puede romper Cualquier pieza Es asqueroso Obviamente Está lleno de mierda Por dentro del ordenador Y que os recomiendo Que os aconsejo Para solucionar eso Hay unos tipos De plataformas Con ruedas Os lo estaréis viendo En la pantalla En el cual Podéis poner Vuestro ordenador Y así de esa forma No tiene contacto Con el suelo Si no tiene contacto Con el suelo Que evitamos Pues que se genere Pelusilla Polvo Con los ventiladores Y de esa forma Pues no digamos Se ensucia todo tanto ¿No? Un caso mío Antes de venir a Madrid No me traje Mi propia Digamos Mi propia Esta de ruedas Coño Que se me ha olvidado No la traje De Almería Y todo se irá De pelusa De polvo ¿Es verdad o no? Se llenaba Vamos Era una locura Y ya traje de Almería Lo que viene a ser El apoyo Con ruedas Para el ordenador Y obviamente También genera pelusas Y tal Porque tiene muchos ventiladores En el ordenador Pero genera Mucho menos Por lo cual Os aconsejo Que jamás Tengáis el ordenador En el suelo Os aconsejo Que lo tengáis En la mesa En como os he dicho En una base con ruedas Donde sea menos En el suelo Porque si no Es una autentica locura Y recordad Siempre Hay que tener El setup Bien limpio Y bien organizado Y bueno gente Hasta aquí Este vídeo Este segundo episodio De consejos De setup gamers Obviamente esta serie No va a ser solamente de esto Por ejemplo El siguiente vídeo Va a ser de como Montar un ordenador Gaming Con poco presupuesto Y no quiero siempre Dar los consejos Quiero variar un poquito Pero siempre relacionado Con el tema de los setups Que sé que es lo que os gusta Y sé que es lo que queréis ver En mi canal Agradecería mucho Que lo metáis a likes Que lo compartieseis Con vuestros amigos Y si ponéis digamos En prueba Algunos de mis consejos Que me lo mencionéis en Twitter Yo lo veré encantado Recordad De que podéis mandarme Vuestros setups Al correo Que estará en la descripción Y estoy ansioso Por ver vuestros setups Y dar mi opinión Acerca de ellos Sé que queréis ver esto En el canal Mucho más Y a partir de hoy Lo vais a tener Muchísimo más a menudo Espero que os haya gustado Un saludo a todos Dejad de que favoritos Comentad Y un saludo chavales Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!